Ok, estos dos últimos meses que vienen de reality, voy a divertirlos bastante. Ya. Sí, imagínense. Saludos de las Bahamas. Saluditos. Saluditos. Cuando yo vaya a Ecuador, le voy a dar un tour a Elizabeth, cuando vaya a Ecuador. Me la voy a llevar a la Sierra Ecuatoriana, nos vamos a ir a las Islas Galápagos. ¿Dónde más me la puedo llevar? A todos los lugares lindos que tiene Ecuador, a todas las playas. A la montañita me la llevo. Claro. Por ejemplo, el segundo país que creo ir es a Panamá. Ves, tigüepato. La Claudia cayó, dice, de las Bahamas. Déjame llamarte. Voy a llamar a la piña pa' la niña. Piña, hola. Uy, piña. Te tengo que contar cosas, pero no puedo decirte las cosas aquí. Contesta, piña. Contesta. Piña. Esa piña me pone, saludos de las Bahamas. Y yo digo, saludos de las Bahamas. Ella es piña. Dice... Dice...